La Fiscalía y el Ministerio Público ha señalado que va a apelar la decisión del juez de no enviar a Palma Sola, a Medina y a Morera. El exdirector de la FECC de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el excapitán Fernando Moreira permanecerán en la celda de la FECN por la determinación de la juez, quien cree que la vida de ambas exautoridades estarán en peligro en la cárcel de Palma Sola. Tomando en cuenta el grado de peligrosidad, de peligro que podrían correr sus vidas de ambos si eran remitidos a la cárcel pública de Palma Sola y para preservar su seguridad y su vida dispuso que cumplan esta medida preventiva en las dependencias de la FECC. Por ello el Ministerio Público apelará a esta determinación para que los exoficiales de la FECC sean remitidos a la cárcel de Palma Sola. El Ministerio Público no está de acuerdo con esa disposición y va a recurrir de apelación. Asimismo el fiscal departamental de Santa Cruz confirmó que Robin Oscar Justiniano, familiar del exdirector de la FECC de Santa Cruz, cuenta con dos antecedentes en materia de sustancias controladas. Uno en el caso que fue registrado en el 2010 que corresponde en Santa Cruz, mientras que el otro es en el 2011 y tiene asiento en Cochabamba. Va a ser parte de la investigación, va a ser parte de la investigación que fue lo que sucedió aquel año cuando se lo investigaba por otro delito. El que vemos es delito de legitimación de ganancias ilícitas o otro delito vinculado a sustancias controladas. ¿Por qué razón? Se inició y luego se cerró y todo eso va a ser investigado. Por ello la Fiscalía presentará una imputación formal contra Robin Justiniano, acusado de confabulación, asociación delictuosa y encubrimiento contemplado a la ley 1008. Sí, el señor Robin Justiniano está prendido, en las siguientes horas se va a presentar su imputación por los mismos delitos de encubrimiento y confabulación, asociación delictuosa, por los mismos delitos. Asimismo, el abogado de Robin confirmó que su defendido conoce a Pedro Montenegro, quien tiene orden de captura desde la gestión 2015 por narcotráfico y se prevé que en el transcurso de la tarde se llevará adelante la audiencia cautelar. Bueno, no existió un solo gramo de droga, pero sí existía una fotografía donde él estaba compartiendo con una persona que sí está prófuga por el tema del narcotráfico. Bueno, él manifestó que sí, efectivamente, compartieron con esa persona.